saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos miente me tengo que reír porque en este vídeo les voy a explicar las razones por las cuales yo decidí comprar este artículo que fue creado por vainas yo lo vi en diciembre 25 mientras hacía mis investigaciones en referencia a un vídeo que grabé y le voy a hacer un recordatorio si usted tiene cuenta de twitter me puede conseguir en twitter como obviamente como f h tv y puede darle a el listado de personas que yo sigo en twitter y les recomiendo que usted siga a todo ese listado que yo tengo porque en ese listado es donde yo siempre obtengo todas esas pistas e información que comparto con todos ustedes bueno cuando yo vi esto yo dije oh my god yo tengo que conseguir este artículo de periódico y le voy a contar toda la travesía y todo lo que tuve que hacer pero mi gente no se puede perder este vídeo mi gente este vídeo comienza ahora ok familia este artículo fue publicado en tres de los periódicos más grandes financieros de eeuu el financial times el new york times y el washington post este artículo como nombre tiene el cripto bill of rights y es un artículo bien bien profundo a mí me encanta estar estar leyendo y aprendiendo y ellos están haciendo esto para exigirle al gobierno de eeuu a que tienen que regular el mercado criptográfico que como todos sabemos ellos están tomando su tiempo ellos quieren que las personas pierdan interés y ellos no saben que nosotros seguimos invirtiendo seguimos haciendo más análisis y seguimos haciendo y profundizando más en el tema nos gusta investigar y no nos van a detener al contrario es en nuestro derecho el poder invertir en criptomonedas usted tiene que leer este artículo está buenísimo y miren lo que dice aquí aquí lo que dice simplemente es el futuro de las criptomonedas debe centrarse en el usuario y estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda yo cuando vi esto esto fue publicado en noviembre 16 y ese mismo día fue cuando fue publicado en estos tres periódicos financieros y yo dije voy a conseguir el periódico sea como sea y mi gente lo pude conseguir miren dónde lo conseguí y lo pude conseguir en ebay como pueden ver aquí está mi nombre luis y esta es la orden pague 9 dólares con 37 centavos incluyendo el tax y tienen que conseguir la edición de new york time si les interesa conseguir este artículo para que lo coleccionen es el de noviembre 16 del 2021 martes noviembre 16 del 2021 new york times y aquí lo pueden conseguir están en ebay mi gente por 9 dólares y 37 centavos ok familia si desean leer el cripto bill of rights tienen que ir a este website y que es el siguiente van a poner yourcriptorights.com y ahí lo van a conseguir aquí está todo el documento está buenísimo porque podemos aprender a cómo persuadir a todas esas personas que aún no están invirtiendo en el mundo criptográfico y lo más que me gusta es como yo le pusieron el título a este bill of rights cripto is evil lo están haciendo de un método sarcástico porque como les mencioné la legislación aún no llega la están atrasando se están tomando su tiempo y es básicamente lo están haciendo a propósito voy a traducirles un poco para que puedan entender aquellos que no entienden inglés se lo voy a traducir este pedacito nada más y está súper interesante miren esto esta parte que dice aquí dice no dejes que los titulares te engañen hay un mundo más allá de bitcoin y dogecoin uno donde la oportunidad financiera es accesible para todos no sólo para unos pocos privilegiados cripto nos pertenece a todos pero aún queda trabajo por hacer si queremos que esta innovación revolucionaria se convierta en parte de nuestra vida diaria al igual que los cinturones de seguridad en un automóvil un mercado criptográfico más regulado brinda mayores protecciones para los usuarios cotidianos para dar la bienvenida a los próximos mil millones de usuarios vainas está trabajando con los reguladores y legisladores para respaldar un macro global que proteja a los usuarios sin limitar el crecimiento y la innovación mi gente este artículo está brutal deben de leerlo escudriñar lo y aprender sobre el mismo cuando yo vi esto yo dije oh my god yo tengo que obtener esta pieza de colección y la voy a añadir en mi espacio mi espacio en mi oficina mi oficina yo la tengo decorada como a mí me gusta con muchas cosas de piezas de conversación mi gente les voy a mostrar un poquito mi oficina para que la vean pero antes quiero mostrarles esto donde de donde yo vengo y luego les muestro mi oficina miren esto ok esta foto que está aquí es nuestro primer apartamento cuando nos mudamos de puerto rico hacia el bronx y si notan de primera instancia pueden ver de que solamente aquí hay un aire acondicionado un aire acondicionado dos tres y cuatro el resto no teníamos aire acondicionado oiga este círculo que está aquí representa mi apartamento contaba con cuatro ventanas esta ventana es de una habitación que teníamos esta ventana representa la sala esta es la ventana del baño y esta es la ventana de la cocina así de así de pequeño era nuestro apartamento cuando nos mudamos y no tenía elevador sólo teníamos que subir por todas las escaleras que eran cuatro pisos la compra nuestra comida la tenemos que subir todos los paquetes porque no había elevadores ahora bien cómodo y teníamos que subir y bajar nuestra ropa sucia para ir a el laundry a lavarla y doblarla yo me acuerdo de todo eso aún los recuerdos y siempre es bueno recordar esos momentos porque eso es lo que nos mantiene con una mentalidad de humildad ok tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos bien esto esto que está aquí es la sala miren qué pequeña era la sala con un televisor súper antiguo y miren esto esto que está aquí es la cama no teníamos una cama o un juego de cuarto como decimos en puerto rico simplemente era el madre en el piso y ya eso era lo que teníamos esto a mí me trae muchos recuerdos bonitos me mantienen centralizado me mantienen trabajando arduamente me mantienen tratando de ser ese padre el mejor padre del mundo porque de eso se trata mi gente de de ser lo mejor que podamos con todas esas personas que amamos ahora voy a mostrar mi oficina y sentir compartir con ustedes está esta historia mía porque no todo fue fresas y crema siempre pasé mucho trabajo para estar donde estamos ahora en conjunto con mi esposa mi esposa otra guerrera y trabajamos juntos para tener lo poquito que tenemos ahora pero les muestro mi oficina ok esta es la oficina y todo lo que ven no piensen que es algo carísimo no no lo es esto es de ikea esto es un tope de madera de ikea todo lo que yo compro no piensen que es caro esto es de walmart estos son televisores de walmart que me costaron como 60 70 dólares 70 dólares 115 dólares en especial no piensen créanme no 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 quiero que piensen mal miren esto esto lo que a mí me importa esto es arte esto yo lo compré en san juan puerto rico en el paseo de la princesa a una persona que vi que estaba haciendo esto él es un artesano su nombre es alex rosa y esto si notan esto es una hoja de un árbol de almendra y tiene ahí el icono morro nuestra bandera el coqui esto es hecho a mano mi gente esto es algo hermoso cuando yo vi eso dije oh my god yo voy a comprar y me gusta todo está este tipo de cosas esto es arte esto es un consejo que les voy a dar miren si usted recibe de este tipo de dinero viejo coleccione lo porque vale el doble o el triple so el face value es de 20 dólares pero están pagando en ibis de entre 40 a 60 dólares por cada uno de ellos ok esto era lo que yo me dedicaba yo guiaba como decimos en puerto rico guaguas escolares pero creo que también se dice omnibus un omnibus escolar ok para esas personas que hablan un poquito más propio que nosotros los puertorriqueños aquí yo me levanto y veo eso esto es para yo reflexionar y no ser como el 99% que no sueña que siempre se están quejando que no escuchan que hablan mucho que no tienen amor que discuten que no tienen esperanza que tienen temores que no que tienen estrés que se preocupan que no creen que tienen dudas que no juegan que no trabajan esto es algo para mí muy 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 importante me gusta coleccionar tenis estos son tenis de mis hijas esto yo lo compré en un mall de puerto rico que es en ponce pero si notan esta es la edición de puerto rico estas tenis son edición puerto rico también yo colecciono tenis tienen la bandera las compré por 190 dólares ahora están como unos 300 400 dólares yo compro cosas para coleccionarlas para que son en valor tengo muchas cosas ahí aquí tengo a el más temido y el más odiado a don el trump pero no 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 esto no es un canal de política aquí tengo también a barack obama si yo lo compro por 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 tripear como decimos en puerto rico por molestar esto lo conseguí esto era para cuando los trenes en new york eran análogos no eran digitales cada vez que cambiaban la parada rotaban este sign y salía otro sign pero este era de la parada donde yo les enseñó donde yo vivía en el bronx y yo siempre cogí el tren 5 me acuerdo yo cuando yo vi eso lo compré rápidamente soy cristiano para que conozcan un poco sobre mí y miren aquí lo coloque aquí compré ese frame y lo embarqué ahí está la fecha new york times tuesday november 16 2021 esto yo lo compré para luego reírnos mi gente cuando cuando pase una década dos décadas que bitcoin o otras cristo monedas cuesten miles y miles y miles y miles de dólares que podamos volver atrás y decir wow mano te acuerdas cuando estas monedas costaban esto por eso es que yo siempre comparto con ustedes muchos infográficos para recordarnos y no estar temerosos esta es la compañía educación financiera hispanos esto lo compré en facebook esto es una hoja de dinero aunque se le llama la compré por 40 dólares mi hermano 40 dólares esto tiene un costo como de 150 125 dólares y pongo ese versículo para no tenerle amor al dinero enfocarme en mi familia que de eso se trata bueno mi gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace